Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vente a lo de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Gira el amor Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad Navidad, feliz Navidad Vente a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar T Barrera Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! Música 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 Música